¿Has subido alguna vez un volcán? No es tan difícil como parece y muy pocas personas alrededor del mundo tienen la oportunidad de hacerlo. Los chapines vemos el horizonte lleno de volcanes y hay uno muy cerca de la ciudad capital que podemos subir, escalar y disfrutar. El volcán de Pacaya, donde puedes ver incluso la lava, hacer tus marshmallows y por supuesto hacer algo que muchas veces ni los más ricos del mundo pueden hacerlo. Gracias por ver el video.